Música 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 Ay dios me ha matado Espera yo que te estoy dando toda la cabeza No muere Que cabrón que estoy reviviendo la peña, no ves que soy médico Joder Salir y ya me están disparando Si 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 Venga muy libre Empuñadura, tengo empuñadura Antes era empuñablanda Ahora es empuñadura Chistaco Hombre menos mas, gracias Me ha metido dos cuadritas Y me ha dejado el 37% Esto, que cojones es Uy, esta ahi eh, esta ahi Avanzad con precaución Ha hecho cuidado que estaba uno para ahi Que asco, estaba como una conebrilla tirando el suelo Arrastrándose por la cortina del edificio Me ha engañado Que fuerte Wow Oh si Me dejan super tocado, suerte que tengo aquí en el botiquín 56 a 94 Oye estoy aquí tirando el suelo, yo no se se por que eh Pues yo No se me rodea Quien, reviveme, quien me revive este tirano? Soy pro, SOY PRO Toma algo de quien? La que le liao Nacho, Nacho, te va a dar una de la izquierda Ya nada, no te he virado Si pones que a ti comandaron nuestros Del que vamos jodidos Seguro que no vienen a por mi porque soy PRO ¡Apúntenle bien! ¡Soy Pro! Llevo cuatro seguidos, soy Pro me voy de aquí. Ya ves lo que te dura la felicidad. Soy Pro me dura mucho. ¡Granata! ¡Ey! El del Franco otra vez, yo que hago. Cargarlo ya, por favor. Yo, la escopeta se ha chotadísima. ¡No ha matado ya! Nacho, eres Pro y eres el último en morir. ¡Nacho! ¡Y hemos perdido! Nacho es Pro. Feo, Feo está ahí, Feo. ¿Lo has visto? Feo, Feo está ahí, Feo. ¿Lo has visto? Feo, ¿lo has visto? ¡Me los he cargado! Me cargué a uno, creo. Sí, es que yo lo estaba siguiendo. ¡Que no me trolees! ¿Pero que me dejes salir? ¡Dios mío! Estoy intentando salir de allí, ya ya troleándome. ¿Cómo voy? Voy 3-0, soy Pro. Uh, un Pony. ¿Dónde? Por siguiendo un Pony. Eh, que no me deslumbres. Metiéndome el láser en el ojo. Ah, ¿no puedo pasar por este hueco? Dejes de trolearme. Están aquí, están aquí en la nave. ¿En la nave? ¿Qué nave? ¿Van a ir a la nave? Madrisa, en la nave madrisa, Nacho. La nave. Dice, vende un reloj y salta el otro. ¿Y para qué quiero yo un reloj vendado? Chistaco. Chistaco canario. Oh, Nacho. Ayúdame, eh. No puede. Ya, está procesando tu chiste. Sí. Estoy aguantándome, estoy aguantándome para no descojonarme. Escojonarme. Es que está. Voy a hacer el T-Back. Voy a hacer el T-Back. T-Back mientras me recupero. Ah, sí. Oh, sí. ¿Por qué no me entro? Si me invitaste y yo acepté. ¿Qué estás dentro? Pues yo no me veo. Ahora. Me veo en la ca... Que sí, que sí. No me veo. Estás en la pantalla inicial, ¿no? En el menú, pulsa Star. Sí. Y verás dentro la patrulla. Vale. Ah, vale. Gracias. Esto también va para el vídeo. No se pase. Esa es basura de arma, tío. La línea del este. Revive, chaval. Eh, pero... ¿Quieres...? Eh, eh. ¿No ha hecho más rellos o qué es? Hombre, un pony. Ah, sí, un pony. Quiero el pony. ¿Cómo es ese? ¿Ese pony qué? Ah, es mi pony. Sí. Sí.